La verdad de la resta es de los tres puntos a Liga Deportiva Universitaria. La cosa es simple, mi gente. A ver, Liga tenía que pagar hasta el jueves, ¿listo? Y Liga pagó hasta el jueves. Ahora bien, para que no te sancionen, hay que hacer dos cosas. La una, puedes hacer dos cosas. La una, puedes pagarle a la federación y que la federación les pague a los jugadores, cosa que no hizo Liga eso. Y la otra es pagarle directamente a los jugadores y notificar a la federación. Entonces, Liga, el jueves, dentro del plazo, les pagó a los jugadores. Perfecto. Pero no notificó del pago. Entonces, la federación nunca se enteró que le habían pagado a los jugadores porque no notificó Liga del pago. Entonces, obviamente viene la sanción, pero esa sanción es apelable porque sí pagó Liga. ¿Ya? Entonces, es apelable porque sí pagó y sí pagó dentro del tiempo. Entonces, por ahí, hay un pequeño resquicio que podría utilizar Liga para recuperar los tres puntos. Ahora bien, muchos dicen, no, pero este es muy parecido al caso del Emelec y al caso del Deportivo Cuenca. No, para nada. En el caso del Emelec es muy diferente porque Emelec tenía que pagar tres pepitas. Y Emelec pagó solo dos y llegó a un acuerdo con el jugador. Pero el acuerdo con el jugador llegó después. Entonces, la federación no tenía ni idea que se dio ese acuerdo. No tenía ni idea que llegaron a un acuerdo con el jugador para pagarle solo dos pepitas y deberle una. Pero la sanción, ¿qué decía? La sanción decía, tienes que pagar las tres pepitas. Entonces, por eso sancionaron a Emelec. Listo. Y en el caso del Deportivo Cuenca, el Deportivo Cuenca ni siquiera pagó. Así que no hay similitud. ¿Qué tendría que hacer la Liga? Para imponerse y decir, ¿qué dice la norma? Que nosotros teníamos que pagar hasta tal fecha. ¿Se pagó hasta tal fecha? Sí, ya está. Está cumplido. Si te enteraste después o te enteraste antes, bueno, y ese es otro punto. Pero, ¿qué dice la regla? ¿Qué dice la norma? Que hay que pagar hasta tal fecha. Y listo. Es lo que debería decir Liga. Amigos, ya creo que queda bastante claro lo que tiene que pasar y lo que tiene que hacer Liga. Pasen bien. Tengan muy buen día, tarde o noche. Adiós.